Hola, en esta ocasión veremos como calcular el promedio de 3 calificaciones que el usuario le va a dar al programa y bien, iniciemos, voy a utilizar aquí un print en el cual yo voy a decir que diga introduce la primera calificación y después voy a poner una primera variable que le voy a llamar calif 1 que va a almacenar lo que vaya a escribir el usuario como vamos a almacenar 3 en esta ocasión 3 calificaciones voy a poner introduce la primera la segunda y tercera calificación ahora cambio 1, 2, 3 y después como estos los necesitamos en tipo entero para hacer el promedio voy a utilizar otra variable que le voy a poner calificación 1n y le voy a decir que va a ser a calif 1 pero lo voy a tomar como tipo entero aquí cuando lo toma no lo toma como este como entero y nosotros necesitamos entero porque vamos a dividir así que así que por eso hago este procedimiento y después solamente aquí repito cambio el nombre de la variable calif 1n es igual a calif 1, 2, 3 bien, ahora voy a crear otra variable que le voy a llamar suma y voy a decir que es calif 1n más calif 2n más calif 3n la suma de estas tres va a ser igual a la suma y después creo otra que diga promedio es igual a suma entre 3 y bien, ahora solamente falta poner un print en el que diga el promedio de las calificaciones es dos puntos porcentaje de y afuera ponemos porcentaje y llamamos a la variable que es promedio guardamos, eso sería todo ahora vamos a hacer la prueba F5 nos pasamos de este lado entonces la primera calificación en esta ocasión yo voy a poner 10 5, bueno 5 10 y 15 y nos dice que el promedio de las calificaciones es 10 y es correcto